Hola, y bienvenidos a este video webcast sobre navegando Crosslink 1040. Durante este video, nos vamos a concentrar en la creación y el procesamiento de una declaración de impuesto utilizando Crosslink, con énfasis en las características del programa que le ayudará a maximizar la eficiencia de su negocio. Después de ver este video, si por casualidad tienes dudas o preguntas de seguimiento, por favor no duden en ponerse en contacto con su representante de ventas. También pueden visitar nuestra página de internet, crosslinktax.com, o llamar a nuestro departamento de servicio técnico al 1-800-345-4337, opción número 2. Bueno, pues antes de nada, vamos a ver qué es lo que vamos a discutir hoy. Vamos a comenzar con la navegación de Crosslink 1040. Y nos vamos a concentrar en dos áreas realmente. La página de Work in Progress Summary, que es la página principal de Crosslink, y en la creación y procesamiento de una declaración de impuesto. Después de eso, vamos a ver esas partes importantes que tienen que ver con la configuración inicial de Crosslink. Básicamente, nos vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para estar bien listo para la próxima temporada de impuestos. Y finalmente, vamos a discutir tres aprendizajes claves. Con estas tres cosas, van a poder navegar Crosslink y utilizarlo como un profesional. Ahora, cuando viene a la navegación de Crosslink 1040, como mencioné anteriormente, vamos a discutir la página de Work in Progress. Vamos a crear y procesar una declaración de impuesto que envuelve la utilización del Tax Estimator, o el estimador de impuestos. Vamos a ver la importancia de lo que conocemos como el Active Window. Vamos a completar la página de Client Data, o el Client Data Worksheet. Vamos a añadir formas, verificar por errores, imprimir, y finalmente transmitir la declaración de impuesto al IRS. Pero antes de eso, algo que debo mencionar es que Crosslink 1040 siempre ha utilizado la intuición, la eficiencia y la fiabilidad como sus principios básicos. En otras palabras, es fácil de aprender, y extremadamente rápido y fiable. No importa cuántas declaraciones de impuestos tenga grabada en el sistema. Es más, para probar esto, lo que hicimos fue añadir más de 600.000 declaraciones de impuestos dentro de un programa, y el efecto de esto fue ningún tipo de reducción apreciable en la velocidad y precisión del programa. Crosslink 1040 ha sido diseñado específicamente para personas como usted, para preparadores profesionales. No es un programa basado en cuestionarios o controlado por menú. Realmente no se utilizan preguntas de entrevista para completar la declaración de impuesto. En vez de eso, nos hemos enfocado en las cosas que usted realmente desea. Velocidad, precisión, confiabilidad y control. Bueno, pues vamos a ver el programa. Aquí tenemos Crosslink 2012, y para comenzar lo que voy a hacer es que voy a tomar cada sección de esta página y proveerle un poquito de información de qué es lo que hace cada cosa. Comenzando en la parte superior, a la izquierda, tenemos la barra de menú, y esto es más para la configuración básica del programa, especialmente database y setup. Estas secciones van a ser bien importantes cuando instales el programa y cuando haces esa configuración inicial. Pero además de eso, tenemos la sección de reports para correr reportes, y help si necesitas ayuda con el programa. Debajo de la barra de menú, tenemos la barra de herramientas, y esto es para acceso rápido a esas funciones que vas a utilizar frecuentemente en el programa. Ahora, algo que debemos notar sobre la barra de menú y la barra de herramientas, es que dependiendo en dónde estás actualmente en el programa, se va a expandir para ofrecerle más opciones. Por ejemplo, si abro una declaración de impuesto rápidamente, puedo ver que la barra de herramientas y también la barra de menú se va a expandir con más opciones. Ofreciéndole pues esas cosas que necesitas o esos cortecaminos a las funciones básicas de Crosslink. Pero para regresar, voy a cerrar esta declaración de impuesto por ahora. Voy a regresar a la página principal de Crosslink, haciéndole clic al botón de WIP, y podemos ahora hablar sobre la barra de información que aparece aquí en negro. A la izquierda, podemos ver el User ID del programa, podemos ver en qué años estamos trabajando, la versión del programa actual, y finalmente podemos hacerle clic en Logout para salir del programa. Ahora, para propósitos de esta demostración, lo que voy a hacer es que voy a brincar a mi programa anterior, ya que tengo un poquito más de información en términos de cada sección dentro de la ventana de Work in Progress. Pero, mayormente las funciones siguen igual. Pues comenzando en la parte superior a la izquierda, tenemos la sección de Tax Returns. Inmediatamente puedo ver que tengo 12 declaraciones de impuesto en el programa. Si quiero ver estas 12 declaraciones de impuesto, lo que voy a hacer es que voy a hacerle clic en Select a Return, aquí, y si quisiera buscar un cliente en particular, puedo entrar al seguro social o el apellido de ese cliente. Pero si no, lo dejo en blanco como está ahora, y luego voy a hacer clic en Go, y ahí aparecen mis 12 clientes. Ahora, esta información puede ser organizada por usted. Pueden mover estas columnas donde piensa que sea lo más preferible, y también pueden organizar cualquiera de estas columnas con hacerle un clic en la parte superior de la columna. Así que, por ejemplo, si doy clic aquí donde dice Taxpayer Name, se va a organizar alfabéticamente, o al revés, si hago otro clic. Y además de buscar por apellido y seguro social, también tengo todas estas opciones cuando viene a la búsqueda de información. Así que es bien fácil encontrar el cliente que deseas abrir o encontrar en el programa. Ahora voy a regresar. Y además de Select a Return, o debajo de Select a Return, debo decir, tengo el Status Summary List. Y lo que hace esto es que toma estos 12 declaraciones de impuesto que tengo actualmente en el programa, y los divide en qué estatus está actualmente. Por ejemplo, ahora mismo puedo ver que tengo tres declaraciones que fueron acknowledged por el IRS, y tengo dos declaraciones de impuestos que fueron enviados por correo. Ahora, si quisiera ver cualquiera de estos, por ejemplo, si quiero ver esos dos clientes que fueron enviados por correo, hago un doble clic, y ahí están esos dos clientes. Regresando, debajo de la sección de Tax Returns, tenemos la sección de Printing. Y esto es, como pueden imaginar, donde van a ir para imprimir cheques de productos bancarios, o para también imprimir declaraciones de impuesto, o cartas de Acknowledgement del IRS o del Estado. Ahora, para imprimir cheques es bien fácil. Puedo ver que tengo cinco cheques listos para ser imprimidos. Si hago clic en Check Registration Deactivation, puedo ver esos cinco cheques, y los puedo seleccionar con hacerle clic en la casilla, y después imprimirlo con hacerle clic al botón de Print Cheques, que aparece abajo a la derecha. Debajo de Printing, tengo la sección de Other Items, que es más una sección administrativa. Aquí puedo aplicar updates al programa. Puedo enviar o recibir emails de nuestro departamento de soporte técnico. También puedo leer boletines o información importante de cambios que ha sucedido con el IRS. Y además, puedo crear citas o puedo organizar las citas de mis clientes utilizando esta función de Today's Appointments. Regresando, ahora voy a ir a la sección arriba, a la derecha, y aquí esta es la sección de Transmit. Como se puede imaginar, es para transmitir declaraciones de impuesto. Para transmitir algo, puedo hacerle clic en Transmit to Central Site, y ahora, por ejemplo, puedo ver que tengo un Version Report y una Registration Report que se va a enviar durante la transmisión. Pero si tuviese declaraciones de impuesto, aquí parecerán también. Ahora, debajo de Transmit, tengo la sección de Exception and Rejects, y esto es para ver declaraciones de impuesto que han sido rechazadas por el IRS, debajo de Trade Rejects, o por el Estado, en la sección de State and Extension Rejects. Ahora, por ejemplo, puedo ver que tengo dos declaraciones de impuestos que fueron rechazados por el IRS, y si tengo, o si quisiera tomar acción y corregir esas declaraciones de impuestos, lo que voy a hacer es que voy a hacerle clic en Fed Rejects, y aquí están los dos clientes en cuestión, los dos que fueron rechazados por el IRS, y si hago un doble clic, inmediatamente me va a decir el programa qué fue lo que sucedió con esta declaración de impuesto. Y como puedo ver aquí, aparentemente hubo algún tipo de error con el seguro social o el nombre de este cliente. Y lo que quisiera demostrar también es que para corregir un error, lo que voy a hacer es sencillamente hacerle un doble clic al nombre o al mensaje de error, y el programa me va a llevar directamente al campo que está causando el error. Y abajo puedo ver qué exactamente debo hacer para corregirlo, o qué fue lo que causó el error. Pero por ahora lo que voy a hacer es que voy a cerrar esta declaración de impuesto, y vamos a crear uno nuevo. Para eso, voy a hacerle clic en el botón de Add New, que aparece en mi barra de herramientas, y lo primero que me va a pedir el programa es el seguro social del cliente. Así que obviamente puedo entrarle esa información manualmente utilizando mi teclado. Pero si quiero ser un poquito más futurístico, lo que puedo hacer es que puedo utilizar una herramienta que está integrado con Crosslink, que es el 2D Barcode Scanner, lo que llamamos el 2D Barcode Scanner, que es para escanear códigos de barras presentes en formas W2 y 1099. Así que para eso, si quiero utilizar el Barcode Scanner, voy a hacerle clic en Add New, y con el Scanner voy a escanear un código de barra que tengo al frente mío, que está en un W2. Así que voy a escanearlo ahora. Como pueden ver, el seguro social ya se puso, o ya se entró automáticamente. Si hago clic en OK, lo que va a suceder aquí en breve es que me va a abrir la declaración de impuesto, y toda esa información que estaba presente en la W2, ahora mismo va a estar puesto en el programa. Así que puedo ver que el seguro social y el nombre ya está presente. Si bajo un poquito, puedo ver que la dirección postal que estaba en la W2 también está en su lugar. Y si voy a la W2 en sí, puedo ver que contiene toda la información necesaria. Pero por ahora, lo que voy a hacer es que voy a regresar a la página de Client Data, porque aquí es donde vamos a capturar la información básica del cliente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con este campo aquí, llamado DOB. Ahora, si no saben qué es lo que significa DOB, lo que quisiera mencionar ahora es que siempre, si tienen alguna duda de uno de los campos dentro de Crosslink, lo que deben hacer es verificar la parte inferior de la ventana. Aquí, esta sección se llama The Active Window y siempre le va a proveer información de qué es lo que debes entrar en cualquier campo de Crosslink. Así que es una herramienta bastante útil, no solamente para personas que son nuevos para Crosslink, pero también para preparadores que no tienen mucha experiencia preparando declaraciones de impuestos. Así que, aquí voy a entrar en la fecha de nacimiento para este cliente. Además, puedo entrar qué tipo de ocupación o trabajo tiene este cliente. y cuando estoy trabajando en algunas secciones en Crosslink, puedo ver en la sección de Active Window que se va a encender un botón que se llama Choices. Y lo que significa esto es que tengo opciones, que tengo esencialmente una lista de opciones que puedo seleccionar para entrar en ese campo. Así que, en este caso, voy a seleccionar Worker y ahora puedo entrar en el número telefónico de este cliente. Y ya que estamos hablando de teléfonos, algo más que debo mencionar es que una función que tiene Crosslink que es bastante especial es la capacidad de enviar mensajes de textos directamente a sus clientes desde el programa. Y para eso, solamente tengo que capturar tres cosas. Tengo que capturar un número de celular, obviamente. También, voy a marcar aquí donde dice Text Message que este cliente sí me da el permiso para poder enviarle mensajes de texto. Si el cliente me dice que sí, que todo está bien, que le puedo enviar textos, pues marco una X aquí. Y aquí, en esta sección, voy a utilizar este botón de Choices de nuevo para seleccionar qué tipo o qué compañía utiliza para su servicio de celular. En este caso, voy a asumir que es cliente de AT&T. Y ya con estas tres cosas, puedo hacerle clic en el botón de Send Text que aparece aquí y enviarle cualquier tipo de mensaje o deseo. Un ejemplo de esto podría ser si hay algún tipo de error con la declaración de impuesto. Puedo enviarle un mensaje diciéndole que mira, por favor, que se comunique con la oficina de impuestos lo más pronto posible para corregir el rechazo. También le puedo enviar una notificación diciéndole que su cheque está listo. Y en el caso de este cliente, si le hago clic a Send Text desde la barra de herramientas, solamente le estoy enviando este mensaje de texto a este cliente, pero también el programa tiene la capacidad de enviar múltiples mensajes de texto a varios clientes a la misma vez. Corriendo cualquier tipo de reporte, le va a dar esa opción. Pero continuando, voy a seguir seleccionando yendo aquí a esta sección que dice Filing Status y aquí voy a entrar qué tipo de declaración de impuesto es. Y esta es otra sección donde es bien importante ver la parte el Active Window para saber qué es lo que debes entrar aquí. En el caso de este cliente, voy a mantenerlo como un Single Tax Return. Además, pues ya tengo la dirección postal que vino desde el código de barra. Si este cliente estuvo algún tipo de conflicto, puedo entrar a esta información aquí. Además de eso, aquí puedo capturar la información bancaria del cliente si desea utilizar Direct Deposit o Direct Debit. Y una cosa que debo mencionar sobre este campo y algunos otros campos en particular es que este campo de Bank Name y de Routing Number está contenido dentro de una base de datos dinámico que significa que cada vez que entro algo nuevo aquí, cada vez que entro un banco nuevo o un número de ruta nueva, automáticamente va a ser grabada al programa y puedo buscar esa información utilizando ese botón de Choices que aparece acá abajo. Por ahora voy a seleccionar Bank of America para este cliente y además de eso aquí en la página del Client Data puedo capturar cómo fue que el cliente supo de mi negocio cómo fue que escuchó de mi negocio y si quiero también tengo la opción de seleccionar o crear algún tipo de programa de referido al seleccionar Referral aquí después en la descripción puedo entrar cómo fue que el cliente o quién fue que hizo la recomendación a mi negocio si pongo el nombre luego puedo correr un reporte para ver pues cuántos clientes fue que John Perres trajo a mi negocio y después aplicarle un descuento o darle premios cualquier tipo de opción así para mantener mis clientes felices y además de eso aquí tengo la sesión de Dependence donde puedo capturar la información de dependientes voy a entrar Sara y como comprimir la primera letra la primera letra del apellido automáticamente me va a llenar lo resto con la fecha de nacimiento voy a entrar 2002 seguro social de este dependiente al igual que lo que vimos con el apellido si entro solamente la primera letra de D de daughter o S para son automáticamente se va a llenar y aquí voy a poner 12 meses que vivió conmigo y recuerda si no sabes que realmente significa un campo lo que deben hacer es mirar la parte inferior de la ventana y además de eso como pueden ver automáticamente se ven llenaron algunos campos aquí y pues vamos a ver que es lo que significa cada uno aquí para el número 1 puedo ver si voy a Choices que significa Dependent Live con el pagador de impuestos así que con eso estamos bien la letra E significa que es elegible para el Earned Income Credit al igual que el X puedo ver que sí según la información que hemos entrado hasta ahora este cliente es elegible para Earned Income Credit y finalmente aquí puedo seleccionar si el cliente utilizó Dependent Care si tuvo algún tipo de cuido si marco una X aquí y después le hago clic en Refresh el programa automáticamente va a añadir la forma 2441 para pues llenar esa información o completar esa información en la declaración de impuesto pero después de llenar esta forma en la página de Client Data lo que viene después en el proceso de preparar la declaración de impuesto es añadir las formas que necesitas añadir para completar la declaración de impuesto así que lo que voy a hacer para eso es que le voy a hacer clic en el botón de Add Form que aparece aquí y como pueden ver aparece un listado de todas las formas federales que puedo añadir a esta declaración de impuesto aparece en el listado por nombre de la forma en azul me aparece la W2 porque es la forma más frecuentemente utilizado pero si quiero añadir otra forma sencillamente busco a través de esta lista de formas y le hago un doble clic para añadir o si quiero buscarlo por otro método lo que puedo hacer es hacerle clic en Add Form y en vez de buscarlo a través de nombre de la forma o número de la forma lo que puedo hacer es hacerle clic en la etiqueta que dice Index aquí y puedo buscarlo puedo buscar una forma por descripción que posiblemente puede ser un poquito más fácil de encontrar especialmente para esos preparadores de impuesto que no tienen mucha experiencia o que no han memorizado el nombre o número exacto de la forma y para añadir un estado trabaja básicamente igual voy a hacerle clic en la etiqueta de State y aquí aparece la información estatal que puedo añadir en la parte inferior aquí a la izquierda puedo seleccionar el estado en cuestión y al seleccionar el estado automáticamente me va a aparecer todas las formas estatales asociadas con ese estado y con hacerle un doble clic se va a añadir la parte de Attached Forms aquí a la izquierda ahora después de añadir las formas que deseo añadir a esta declaración de impuesto lo que voy a hacer es que voy a llenar la información obviamente tengo que ir a cada forma y llenarlo con la información apropiado pero después de eso lo que viene lo que viene frecuentemente es ver si hay errores en esta declaración de impuesto y para eso voy a hacerle clic en este botón que dice Verify aquí y como podemos ver tengo bastantes errores que tengo que corregir antes de poder imprimir o transmitir esta declaración de impuesto y lo que voy a hacer yo es que no voy a tomar un pequeño cortocamino no voy a corregir estos errores ahora sino que voy a cerrar esta declaración de impuesto y voy a abrir una declaración de impuesto que creo que ya está listo para ser enviado que es este que aquí John Johnson ahora si hago clic en Verify puedo ver que no tengo errores y que está listo para ser imprimido y transmitido ahora para imprimir la declaración de impuesto lo que voy a hacer es hacerle clic en el botón de Print que aparece aquí en mi barra de herramientas y este si quiero enviar esta copia a la impresora sencillamente voy a hacerle clic en el botón de Print que aparece aquí pero antes de eso puedo utilizar otro aparato que funciona con Crosslink y ese es el Electronic Signature Pad el Electronic Signature Pad se puede utilizar para capturar la firma de sus clientes electrónicamente y grabarlas a la declaración de impuesto así que eso es lo que voy a hacer ahora conecté el Electronic Signature Pad utilizando un cable de USB y lo que voy a hacer es hacerle clic en Sign Dock y firmar como si fuese el cliente y con hacerle clic en Accept lo que va a suceder aquí en breve es que me va a abrir una copia PDF de la declaración de impuesto y si voy bajando un poquito puedo ver que la firma del preparador ya está puesto aquí esto fue una firma que yo grabé anteriormente y que lo ingresé al programa así que usted mismo puede capturar las firmas de todos sus preparadores de impuestos grabarlo al programa y pues ya no sería necesario firmar cada documento que usted imprime sino que ya está puesto en el programa lo mismo sucede con la firma de la oficina y obviamente la firma del cliente que pude capturar ahora mismo y una cosa que yo hice fue que para ahorrarme un poquito de papel y de tinta lo que hice fue configurar el programa para enviar la copia de la declaración de impuesto a la impresora para el cliente pero mi copia como preparador de impuestos automáticamente va a ser grabada electrónicamente dentro del document archive aquí si hago un doble clic aquí puedo ver que la declaración de impuesto fue grabado aquí y siempre tengo acceso a esa declaración de impuesto con sencillamente hacer un doble clic en el document archive pero después de imprimir los documentos lo que usualmente viene después es transmitir y lo que voy a hacer es que voy a hacerle clic en este botón que dice transmit aquí y ahora me dice que el federal ya está listo para ser enviado electrónicamente voy a hacerle clic en el botón de send y se va a cerrar la declaración de impuesto pero todavía no ha sido enviado al IRS para eso lo que voy a hacer es hacerle clic en el botón de transmit que aparece aquí en el programa en la pantalla principal del programa si hago clic aquí ahora puedo ver que tengo una declaración de impuesto listo para ser enviado o esperando para ser enviado y si quiero ver cuál es esa declaración de impuesto puedo hacerle clic en el botón de filter que aparece acá abajo ahí me aparece que es John Johnson por casualidad si decido no enviarlo lo que puedo hacer es eliminar esta casilla o la marca de casilla y puedo hacerle clic en ok aquí y ya no va a ser enviado y pues este sería el procedimiento básico para completar una declaración de impuesto desde el principio al final y ahora lo que quisiera hacer es tomar un poquito de tiempo para ver cuáles son esas secciones que son importantes para la configuración inicial del programa después de instalar el programa estas serían las secciones que van a tener que modificar para la configuración inicial de Crosslink y para eso voy a ir arriba donde dice Database y aquí voy a ir a donde dice EF Originators y Paid Prepares EF Originators es para capturar la información básica sobre la oficina aquí voy a entrar en el IFEN y puedo entrar la información de mi oficina al igual que capturar la firma de mi oficina si tengo el Electronic Signature Pad además de eso si voy a Database de nuevo aquí en Paid Prepares puedo capturar la misma información esencialmente pero aquí tiene que ver específicamente con los preparadores de impuesto aquí puedo capturar la información básica de los preparadores y la firma además el menú de Setup que aparece al lado de Database es bien importante ya que aquí voy en Off Setup puedo configurar mis opciones de oficina en Printer Setup puedo configurar cómo es que va a imprimir mis documentos o qué documentos se van a ser imprimidos cuando intento imprimir una declaración de impuesto y aquí en Billing Setup puedo configurar qué es lo que voy a cobrar para mis servicios qué es lo que voy a cobrar a mis clientes para preparar una declaración de impuesto y para terminar vamos a discutir esos tres aprendizajes claves que mencioné anteriormente uno sería que Crosslink es un programa basado en formularios si necesitas añadir una forma lo vas a añadir usualmente manualmente así es como se completa una declaración de impuesto pues completando la página de Client Data como vimos y después añadiendo las formas que necesitas añadir para completar la declaración de impuesto segundo es que si necesitas ayuda debes siempre mirar o ver qué es lo que dice en la sección de Active Window esa sección de Active Window siempre le va a ofrecer información de qué es lo que debes entrar en cualquier campo dentro de Crosslink y finalmente por favor conoce y utilice la ventana de Work in Progress Summary es una ventana bastante útil que le va a proveer toda la información que usted necesita para correr su negocio y para concluir espero que haya encontrado este webcast informativo y útil si está interesado en ver más videos sobre Crosslink por favor visite nuestro website crosslinktax.com